En primer lugar va a intervenir don Daniel Martín Menjón, que es experto, es historiador, es experto en historia militar, es profesor en el Centro de Estudios Geopolíticos de Seguridad José de Rivas y es autor de numerosos artículos en revistas especializadas relacionadas con geopolítica, estrategia y asuntos de absoluto interés, como suele ser el origen, solución e interpretación de los conflictos que acontecen en nuestro mundo contemporáneo en la escena internacional. Le cedo la palabra a él. Mientras, como digo, él va a referirse a José de Rivas y Plunket, que fue firmante del Tratado de Yesí en nombre de Rusia, fue fundador de Odessa, como aquí se ha dicho, y que en su tiempo fue descrito con ocasión de la firma del tratado como un oficial de caballería transformado en un marinero, pero si este oficial era de carácter vivo, también estaba dotado de una inteligencia rara con un ojo seguro. Con tales ventajas podría desempeñar cualquier responsabilidad en cualquier situación. Creo que con esta mínima presentación al personaje podemos ceder la palabra a Daniel. Muchas gracias. Por cuestión de tiempo, evidentemente, cuando uno habla de aspectos que forman parte de su día a día o de las cosas que a uno le apasionan, uno tiene tendencia a ir distorsionando el tiempo y ocupándolo de una manera demasiado expansiva. Entonces, trataré de centrarnos en lo más posible en el tiempo. Hablando de José de Rivas, la conclusión que se puede sacar, por ejemplo, para el mundo español o para el mundo hispanófono, es que todavía no lo hemos valorado lo suficientemente. Bien, estamos ante una de las personas que fue significativa en la proyección geopolítica de Rusia hacia el oriente. Para ello, nos vamos a centrar, en este caso, en una faceta como militar y como marino. Bien, vamos a empezar por los méritos. Mereció las condecoraciones a la Orden de San Jorge, de segunda clase, a la Orden de San Jorge, tercera clase, a la Orden de San Vladimir, segunda clase, a la Orden de San Vladimir, también tercera clase, caballero de la Orden de San Alejandro Lépsic. Por sintetizar la exposición, vamos a centrarnos en su participación en las guerras rusoturcas, la de 1768 a 1774 y la de 1787 a 1792. Empezaremos por mencionar que estuvo presente en la batalla de Chesme, que tuvo lugar el 5 al 7 de julio de 1770, una victoria naval de los rusos en una condición en la que no se presagiaba tal victoria. El papel de Rivas en esta situación fue la de captación y gestión de inteligencia militar a favor del conde Alexei Orlov y lo hizo gracias a su facilidad con los idiomas, puesto que era polígrota, y además por su excelente formación en el ámbito militar como castrense. Desde luego, sus aptitudes personales invitaban a este tipo de trabajo. Tras varios armisticios rotos, el 21 de enero de 1774 muere el sultán Mustafa III y entonces los rusos, que habían iniciado una penetración en los Balcanes, de hecho llegan hasta Bulgaria, fuerzan al final de una serie de operaciones, fuerzan a los turcos a capitular. El capitán José de Rivas, que entonces es capitán, se une a las tropas del general Romiansev, que iniciará la nueva campaña contra el Imperio Otomano, por lo que lo tenemos el día 10 de junio de 1774, la batalla de Kosluji y en el mes de julio las batallas de Yenivazar y de Bulanich. A continuación, atacan Crimea y ponen fin al control del Imperio Otomano a través de ese estado vasallo que era el canato de Crimea. Vamos a situar una época de entreguerras, es decir, entre el final de la Guerra Ruso-Turca de 1774 y el inicio de la siguiente Guerra Ruso-Turca de 1787, y es que en esa época nuestro delegio conoce diferentes ascensos en el ámbito castense. En hecho, en 1776 se ha ascendido a mayor, en 1779 se ha ascendido con el grado de teniente coronel y que en la mañana segunda le concede la orden de San Juan de Jerusalén. Tras nueve años en San Petersburgo, en la primavera de 1783, parte con las tropas expedicionarias para anexarse que Crimea, en ese fruto del anterior tratado de paz, Crimea queda como un estado independiente, pero la sombra de ambos, tanto el Imperio Otomano como el Imperio Ruso, se prolonga hacia ese espacio y al final los rusos toman la acción y efectivamente en la primavera de 1783 parte con éxito hacia la asunción de Crimea por parte del Imperio Ruso. Este hecho fue saludado en España de una manera notable, puesto que habría la posibilidad del comercio entre Rusia y España. Es decir, por cuestiones del Pacto de los Borbones, el Pacto Borbónico, el Pacto de Familia, nosotros estábamos indefectiblemente al lado de Francia como potencia hegemónica, lo cual nos ponía, por la asociación del equilibrio de poderes, en contra de Inglaterra. Rusia, hasta aquel momento, tenía buenas relaciones diplomáticas y comerciales tanto con Inglaterra como con los Países Bajos. No así con Francia, que tenía un afán de proyectar poder hacia Europa, como a través, por ejemplo, del Reino de Polonia, que en el anterior conflicto jugó un papel desestabilizador, precisamente por la influencia francesa en Europa, pero también en Asia. Bien, dicho lo cual, esa posibilidad se saludó con alegría, pero al final el juego de piezas de la geopolítica internacional no permitió cuajar ese tratado comercial que hubiera supuesto una alianza también en otros aspectos. Llegamos a la guerra ruso-turca en 1787-1792. Esta ya es una guerra en la que nuestro egrecio se va a distinguir, además notablemente, puesto que empieza por modernizar la flota de navíos, que estaba en bastante mal estado, después de sufrir una derrota a manos de los turcos. Potenkin también ordenó al príncipe Nassau-Siegen que asumiera el mando de la flota del río Nieper y José de Rivas hizo lo propio con una escuadra con tripulación compuesta tanto por extranjeros como por cosacos. Un papel clave lo ejerció con respecto al escocés John Paul Jones, que es uno de los fundadores de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica. Por tal motivo, como dentro de la Marina rusa había bastantes miembros súbditos del Imperio Británico, evidentemente no estaba bien visto. Y, de hecho, generaba su presencia bastantes malentendidos y conflictos. Rivas ejerce una capacidad de equilibrio tan notable que Potenkin le encomienda no solo el mando de la flota del Mar Negro en asistencia de John Paul Jones, sino también su mediación. Resulta también relevante que en ese momento empieza su abstención al grado de teniente coronel en 1688, la batalla de Lineman se distingue dentro de los ríos Nieper y Buk. De hecho, se distingue tanto que Charles King lo reconoce como un ejemplo de inteligencia, de diplomacia y de talento militar. Durante la campaña, José de Rivas es responsable de comunicaciones de Gregorio Potenkin con la unidad de John Paul Jones. Y, de hecho, el abandono del príncipe Nassau-Ziegen permite a nuestro delegio tomar el mando de la flota de Remos, aunque no era marino. Recordemos que su formación dentro del mundo militar se inicia en Nápoles y es como dentro del campo de la infantería, no de la marina. En ello se distingue, además, notablemente, puesto que cualquier acción naval la desarrolla con notable éxito. Asimismo, inicia una serie de asaltos a fortalezas, incluso la fortaleza de Ochakov, que era considerada inexpugnable. Él ideó un pergeñón, una estratagema, que funciona perfectamente bien. Y, a partir de ahí, empezó a tomar fortificaciones, estas fortificaciones, como, por ejemplo, la de Ackermann, Tulchea en el Dalubio y Sachea en adelante. Es así como llegamos a la batalla naval del Cabo Tendra, donde también se distingue notablemente. Y, en general, continúa su progreso en el escalafón militar y continúa también volviéndose cada vez más imprescindible en las acciones militares, destacándose especialmente por la toma de Ismael. De hecho, la toma de Ismael mereció la loa de diferentes personajes de su época, por ejemplo, Lord Byron. En cuanto… Por ligarlo ya con el legado de la geopolítica, concluyó ese conflicto. Los rusos se establecen en la ribera norte del Mar Negro. Y Catalina II le comunica a José de Arribas la intención de construir un puerto comercial, que también sea militar, en la costa sur del recientemente territorio Alexado, a la que se denomina Nueva Rusia. Este encargo lo lleva a cargo de una manera bastante interesante, puesto que la mayoría del círculo de Catalina era partidario de construir ese centro en Ochakov. Pero nuestro delegio consideró que era más estratégica la ciudad de Yatshibei. Y, al final, Catalina, considerando todas las opciones, le dio la razón a José de Arribas. Esta ubicación es absolutamente estratégica. Estratégica porque permite proyectarse como si fuera un compás. Ustedes imagínense un compás abierto con el centro clavado en Odessa o Sebastopol. Bueno, pues, si nos vamos hacia el mundo ortodoxo, si avanzamos hacia el Niester, Nieper, etc., desde ahí es fácil hacerlo y empezar a progresar siguiendo la costa, costa que todavía está bajo la influencia de los otomanos. Entonces, es fácil empezar a capturar posiciones liberando a los cristianos ortodoxos, de los cuales Rusia se considera protectora, a partir, sobre todo, de dos tratados, uno en 1700 y otro en el Tratado de Paz de la anterior guerra. Y, además de eso, por el otro lado, tenemos el Cáucaso, el Cáucaso, el Caspio, y de allí hacia Asia, propiamente hacia Asia. Esto es muy relevante y muy interesante. Y fíjense que todo parte de aquí, porque, además, también permite controlar el espacio donde está Constantinopla. Es ese cuello de botella doble que permite controlar también el comercio, pero también el espacio geopolítico. Lo relevante es que, precisamente, el nombre que se escoge para esa ciudad es Odessa. ¿Por qué se escoge Odessa? Porque Odessa es un nombre griego, un nombre de la colonia griega de Odessa. ¿Casualidad? No. Bueno, si yo les digo que, por ejemplo, en esa época también se envían expediciones culturales y de investigación y de pedigrafía a Palmira, la famosa Palmira, y que lo hace también el Imperio Ruso, ya empezamos a encontrar un nexo de unión. Y si yo les digo que Catalina se la conocía como la nueva Zenobia, y si yo les digo que San Petersburgo se le empezó a llamar como la nueva Palmira, es decir, encontramos la voluntad de unir el mundo clásico con la proyección geopolítica. ¿Por qué? Por la tercera Roma. La capacidad de proyectar poder y de acaparar ese espacio se hace con una construcción ideológica, pero también religiosa, y desde luego histórica. Y en todo ello también había una disputa con el Imperio Otomano, puesto que consideraban que la segunda Roma era Bizancio, indiscutiblemente, pero la tercera Roma podían ser ellos o podían ser los rusos. Lo relevante es, por lo tanto, que nuestro egregio dio las posibilidades para una construcción de un mundo que estamos gestionando y de un mundo que todavía tenemos que gestionar y que está de plena actualidad. Entonces, echar la vista a este momento histórico y a personajes así nos permite ponernos en situación en el lugar y también proyectarnos en un futuro próximo en ese lugar. Muchas gracias. Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina